este es el diagrama que se les entrega a todos los clientes en este momento va a aparecer en sus pantallas en función de esto vamos a abrir las fundas y vamos a ubicar los elementos de acuerdo a como está en este esquema listo, ya tenemos aquí los accesorios, vamos a separarlos y a diferenciar vamos a diferenciar los accesorios, en este caso tenemos aquí accesorios de tipo de compresión vamos a separar acá los nebulizadores, es una funda de nebulizadores flotador de la bomba, lo separamos acá, en la parte eléctrica teplón, parte eléctrica, sensor de movimiento cable, amarras o bandas filtro, uniones para el filtro neplos aquí tenemos una válvula check conector para el tanque accesorios pegables preparamos toditos una válvula de control este para tener teplón otro accesorio de compresión una válvula eléctrica otra válvula de control estos accesorios separados la pega para poder hacer el montaje teplón un reductor bushing para reducir rosca macho, rosca hembra y el perforador eso es todo lo que vamos a necesitar de accesorios